Los frentes judiciales de la familia Puyol se están multiplicando, la Fiscalía Anticorrupción, como les estamos contando, sigue el rastro de esos casi 3.000 millones de euros, pero este no es ni muchísimo menos el único proceso abierto contra este clan en los tribunales. Vamos a repasar ahora las causas que tienen abiertas. Esta es la familia Puyol Ferrusola. De sus siete hijos, dos están en la actualidad imputados. A Jordi Puyol Ferrusola, el mayor, se le investiga por mover varios millones de euros en el extranjero y además está imputado junto a su mujer por blanqueo de dinero y delito fiscal. El próximo 15 de septiembre tendrá que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Oriol Puyol, el único que siguió los pasos de su padre, el único que se ha dedicado a la política, era el número dos de Convergencia Democrática de Cataluña. Pero el escándalo de las ITV forzó su dimisión. Se le investiga por presunto cohecho y tráfico de influencias. Como acabamos de ver, la Fiscalía Anticorrupción ha puesto la lupa sobre las operaciones inmobiliarias de Oleguer Puyol, el pequeño del clan Puyol Ferrusola. Y en Barcelona, un juzgado ha admitido a trámite una demanda contra Jordi Puyol y su mujer para que expliquen el origen de su fortuna en el extranjero. Estos son los frentes judiciales que de momento tiene abiertos la familia Puyol. Hoy por primera vez desde que estalló ese escándalo, nosotros hemos podido ver al mayor de los hijos del expresidente, a Jordi Puyol Ferrusola. Su imagen la ha captado un equipo de nuestra delegación en Cataluña después de que la familia haya tratado de impedir por todos los medios que pudiéramos grabar. Les vamos a ver, Adriana Latrilla, cómo ha ocurrido todo. Cuéntanos. Pues sí, Sandra, la verdad es que hoy ha sido bastante difícil trabajar aquí. Primero, sobre las 12 del mediodía, una patrulla de los Mossos de Escuadra se ha acercado advirtiéndonos que no molestáramos y que dejáramos salir a la familia. Posteriormente nos hemos dado cuenta que alguien había estado trasteando en los vehículos de los periodistas y que una de nuestras ruedas estaba totalmente deshinchada y que por lo tanto no podíamos mover el vehículo. A continuación todo ha sucedido muy rápido. Una joven ha salido por esta puerta principal. Hemos intentado hablar con ella, pero nos hemos dado cuenta que estaban despistándonos porque pocos segundos después el coche de Jordi Puyol Ferrusola ha salido por el parking. Un 4x4 cargado de maletas. Hemos vivido momentos de tensión. Él ha arrancado bastante rápido. Llevaba la puerta abierta. Hemos intentado avisarle, pero no nos ha hecho caso. Al final, una segunda persona se ha subido en el coche y se ha marchado. Desde ese momento no hemos vuelto a ver a nadie aparecer en esta casa. Lo que sí hemos resuelto, la gran incógnita que parte de la familia Puyol está pasando estos días en la Sardaña catalana. Gracias, Adriana Latrilla. Y sobre este escándalo, hoy además tenemos una encuesta que publica el diario La Razón. Según el sondeo de La Razón, la gran mayoría cree que Jordi Puyol aprovechó su cargo para enriquecerse. Además, el 80% de los catalanes se sienten estafados después de la confesión del expresidente. Y 6 de cada 10 se muestran convencidos de que la fortuna de la familia proviene principalmente del cobro de comisiones. Además, llama la atención aquí también un dato. El 95% de los votantes de CIU, que es el partido en el que Jordi Puyol lo ha sido todo, creen que el expresidente de la Generalitat catalana tendría que sentarse en el banquillo. Es decir, creen que debería ser juzgado.